Hablamos con José Lidia y Samu. ¿Qué sentaciones tuvieron ustedes cuando se vino el gol en contra del profeo? ¿A pesar de eso tuvieron que ir buscando el partido para terminar ganándolo? Sí, sabíamos la semana que no hacían partido complicado, cancha chica. Pero nosotros realizamos, especialmente en este juego, estar tranquilos durante los 90 minutos. Y creo que hoy se notó eso. Después de la igualdad de ellos tuvimos la calma necesaria. Y después llegó el segundo y pudimos gracias a Dios llevar el triunfo. Fue un partido complicado, ¿no? Muy trabado, muchas tiradas al piso, muchas barrigas. Sí, porque el campo de juego es chico. Como dije, va mucho a la visión. Ya que ellos también se metieron bastante atrás y nosotros tuvimos que empujar el fondo. Y como dije, creo que la tranquilidad que tuvimos en los 90 minutos, eso nos llevó a ganar el partido. Hubiera que pasar. Cuando uno juega con un número de equipos, la responsabilidad siempre es el más grande. Y a veces es complicado, pero centrar en el juego es real. Mi objetivo era pasar un poco así. El equipo, como decía un chico, pero estos son partidos mata-mata. Un partido, hay un solo ganador y por el equipo que tendríamos nosotros y por la entidad, por el club, creo que hoy se despedimos todos. Es el caso de la segunda. Hay que tener paciencia. Por lo que significa que están los bien atrás, el rival, que se quiere detener más. Y por lo que hay que pasar con ustedes, el equipo que es 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 el equipo. Y por eso, sí, sabíamos eso. Hablamos una vez que la semana con los profes, con los compañeros. Hay que tener paciencia en este partido y hay que proponer, mover más rápido, circular rápido el balón y estar bien al 100% más rápido. Y nosotros salimos a buscar y, como vos decís, ellos juegan el compragol. ¿Se quedan conformes con el partido? José, le avisamos el juego.